Y allí va, allí va Con el vaso mareado y en la ventana Sueña con darnos todos sin pedir nada Sus relatos cubrirán sueños tragados Sus consejos son verdad para los otros Tuvo hijos sin poder quizás cuidarlos Cuentan chistes sin cesar con alegría Es muy bueno escuchar su melancolía Y reír Y reír, reír Con el vaso mareado y en la ventana Sueña con darnos todos sin pedir nada Piensa que las mañanas no serán frías Cuando venga aquel día en que la vida Se emocione con su policía Con su policía de amor ¡Gracias!